La Corporación de Altos Estudios Equinos de Colombia presenta Mundo Ganadero y Equino Tipificación racial bovina El tema que nos ocupa en este programa del Mundo Ganadero y Equino Una idea original de caequinos Vamos a entender como podemos identificar la vocación de las diferentes razas de ganado De acuerdo a su morfología y a su parte fenotípica Para esto entonces vamos a ver la editorial de nuestro rector Luis Horacio Vélez González Bienvenidos una vez más al Mundo Ganadero y Equino En este programa el tema ganadero de gran importancia Los elementos relevantes de la tipificación racial bovina Elementos de carne, de leche, rescatables en razas especializadas y criollas Van a ser el tema fundamental en esta oportunidad De la mano de un especialista como siempre Vamos a visualizar todos los buenos elementos rescatables de cada una de ellas Que sean de aplicación en el área de la producción ganadera de nuestro país De la misma forma en este programa vamos a tener la oportunidad De visualizar la parte valorativa de la producción ganadera Que es fundamental como aprovechamiento técnico En la producción de cada una de las fincas de nuestro país En donde podemos enfrentar a través de esto Como elementos básicos de formación de las diferentes razas De su tipificación, de sus porciones corporales De su adaptación y de todas esas grandes boznajes Que las razas cárnicas y lecheras nos ofrecen en el día de hoy Es ahí en donde tiene una gran acogida De parte de los ganaderos que producen con estas razas Usted está viendo Mundo Ganadero y Equino A la familia de los rumiantes pertenecen los bovinos Que a su vez se subdivinen en Vos Tauros Es decir los europeos Y Vos Indicus Los indios De los primeros hacen parte razas como Holsten, Jersey, Ershire, Normando, Aberdeen Angus Chanina, Charolet, Red Pole, Blanco Azul Belga, entre otras A los segundos pertenecen razas tales como Brahman, Gucerá, Indubrasil, Gir, Nelore, Santa Gertrudis, entre otras La gente usualmente da por hecho que el ganado existe Pero como toda especie que esté cercana al hombre Tiene un origen, una evolución, un desempeño, un crecimiento con el hombre Nos puede usted entonces empezar a hablar y a definir como una buena anécdota Según me contó ahorita por fuera acerca de la evolución del ganado Cuenta una anécdota, muy bonita por cierto Que en el Arca de Noé había una congestión impresionante Porque esa arca duró en aquel lago famoso que se hizo Cuando vino la inundación del diluvio Y se presentó una gran sobrepoblación en el arca De manera que cuando ancló en el Monte Ararat, en Asia Sucedió un fenómeno muy simpático Y era que por la puerta, cuando ya le dieron salida a los animales No cabían todos Gran cantidad de animales viajaron hacia un sector ¿Cuál sector? Europa Y allí fueron recibidos por los habitantes de la época que eran pastores Con esta historia que podemos ir presumiendo Que el bos taurus, o sea el bos europeo Estos animales eran bien cuidados, bien alimentados Ahora hablemos de las características propias Innatas de los bovinos Que son animales muy especiales Porque pueden convertir pasto en proteína A ver si nos puede desampliar un poquitico el concepto En el bovino sucede un fenómeno impresionante Y es que el animal está diseñado de tal manera Que él tenga que colectar su propio alimento Introducirlo a una gran bodega Que la llamamos panza familiarmente O herbario Y esos alimentos allí A través de una cantidad de bacterias y protozoarios Comienzan a producir una descomposición Que luego se va haciendo cada vez más intensa Pero igualmente más variada A nivel de los otros tres estómagos Que son el librito o libro El bonete y el cuajar o estómago verdadero Luego viene el intestino delgado El intestino grueso El bovino es el único que es capaz De mover la proteína vegetal Que en el humano, por ejemplo No habría forma de cambiarla A proteína animal Él sí es capaz de hacerlo A través de esos mecanismos Son mecanismos propios del bovino Y tan importante es ese milagro Que es muy simple hacer la comparación En lo que todos los días consumimos La carne o la leche Decir que uno de un pasto verde Pegado al suelo Que a nosotros no nos gusta No nos lo podemos consumir Y en unas 24 horas Nosotros podamos ver convertido eso En un suculento vaso de leche O en una presa de carne Que tenemos sobre el plato Una de las principales características Físicas de la carne De los bovinos Bostaurus Especializados en carne Es que la grasa Está dentro de las fibras de la carne Eso se denomina marmoreo Al contrario de los ganados ceboinos Cuya grasa está por encima O hace periferia alrededor del músculo Gustavo, si tenemos carne y leche Como proteína que nos aportan los bovinos Pues pudiera uno pensar Que cualquier bovino da carne y da leche Pero porque con el tiempo El hombre fue, digamos que buscando Un énfasis en una cosa o en la otra Cuéntenos por favor esa historia Y como fue el hombre desarrollando Diferentes razas y diferentes vocaciones Para los bovinos Localicémonos en Europa Sobre ese sector occidental De Europa Donde están localizados Francia Está localizada Holanda Está localizada Suiza Alemania, etc Entonces ¿Qué necesitaron ellos? Conocían sus animales Casi que se los sabían de memoria Entonces ellos iban notando Aquella vaca da un poquito más de leche Y resulta que la leche Nosotros en su producto La podemos convertir En cientos de elementos diferentes Todos de algún interés Sea económico O sea social Entonces dijeron Aquellas vacas que son más lecheras Sigámoslas cruzando Con estos toros Que son los padres O son los tíos O son los abuelos De las más lecheras En ese sentido Fueron que especializándose unas Hacia la producción de leche Pero también requerían carne Y ellos vieron que había unas líneas Que producían más carne Y especializaron otras líneas Hacia la producción de carne Pero hubo otros que dijeron A mí me gustan las dos Entonces dejemos el doble propósito Carne, leche Y hubo unos más atrevidos Y dijeron No, a mí me sirven para tres cosas Porque yo necesito trabajar ¿Cómo voy a cultivar la alfalfa Y el maíz con la que yo los voy a alimentar? Necesito vacas Y toros fuertes Que yo en las horas de la mañana Les pueda poner el enjaezamiento suficiente Me los lleve para el campo Aren, rastrillen la tierra Y después cultiven Lo que se han de comer los animales O que me he de comer yo Y se llaman de triple propósito Las condiciones medioambientales Imperantes en el trópico alto antioqueño Donde tienen asiento Una buena parte de la población De leche especializada Con base en razas de origen europeo Obliga a los ganaderos A convertirse en productores masivos De forraje de alta calidad Y a usar planes de suplementación alimenticia En función de los retos De cantidad y calidad de la leche Para nosotros los del trópico Es muy complicado concebir Las condiciones de productividad De producción en Europa Igualmente para los europeos Es muy complejo pensar En como vivimos nosotros en estaciones ¿Cuáles son las condiciones ambientales Climáticas de producción y productividad Para los ganados? Vos Taurus y vos Indicus Perfecto Son bien distintas Y excelente la pregunta Mira El ganado europeo Sobre todo el de producción de leche Es un ganado altamente delicado Las condiciones óptimas para ellos son Estar a nivel del mar Máxima concentración de oxígeno 13 grados centígrados de temperatura Es a donde más les gusta estar Más se amañan Y una humedad relativa entre el 70 y el 75% Ellos no ponen sin esas tres condiciones Pero entonces ahí mismo Como todos nuestros televidentes Ya ahí mismo pusieron motor Que están diciendo Aquí en Colombia no hay de eso Precisamente esa es la gracia de los ganados Que nosotros tenemos produciendo leche en el país Que los hemos ido adaptando A la altura Que no tiene el suficiente oxígeno Pero tiene la temperatura ideal Los 13 grados No hay tanto oxígeno ahí Pero esa es la gracia de ellos Por eso es que vemos que las vacas lecheras Se han ido conformando De una manera tan diferente A las productoras de carne Miren que las vacas de leche Se parecen a un triángulo Y las de carne se parecen a un rectángulo Ahí hay una gran diferencia En el tipo animal Que es una palabra que muchas veces Le preguntan a uno ¿Y cuál es el tipo? ¿Y cuál es el tipo leche? ¿Y cuál es el tipo carne? ¿Y cuál es el tipo de doble propósito? El tipo no es más Que la figura ¿A qué se me parece? Si yo veo la figura del animal Yo puedo deducir aproximadamente Que es lo que me produce Y efectivamente tienen razón El tipo triangular Se aproxima más A la excelente vaca productora de leche Y el rectangular A la excelente vaca productora de carne O que nos está dando crías Para producir carne Ya regresamos Al mundo ganadero y equino El sector agropecuario requiere de personas con actitud Que potencialicen la finca de la familia Estudia la institución líder en formación integral Ganadera, equina y pecuaria En CAEQUINOS Contamos con los programas de Administración equina Administración ganadera Y Administración pecuaria Inscripciones abiertas Llama ya a CAEQUINOS 378-1469 En el 2010 Queremos estar más tiempo en sus hogares Expedición ganadera Ahora dos veces por semana No te pierdas el primer programa De la ganadería colombiana Todos los martes y jueves A las 8 de la noche Por el Canal 1 Un programa de FEDEGAN CAEQUINOS El sector equino requiere de personas como tú Para generar mayor rentabilidad en los criaderos ¿Qué esperas? Estudia Administración equina en CAEQUINOS Inscripciones abiertas Llama ya al 378-1469 CAEQUINOS Líderes en formación integral Equina, ganadera y pecuaria Estudia en CAEQUINOS El nuevo programa de Administración pecuaria Para que desarrolles tu propia granja Autosuficiente Llama ya al 378-1469 CAEQUINOS Líderes en formación integral Equina, ganadera y pecuaria Es el diplomado más solicitado por el sector Administración de actos ganaderos En el cual usted utilizará más eficientemente Los recursos de su empresa ganadera Y tendrá la capacidad de analizar administrativamente Su rentabilidad Diplomado en Administración de actos ganaderos Solo en CAEQUINOS 378-1469 Estudia desde cualquier parte del mundo Con CAEQUINOS Con su curso exclusivo De ganado semi-estabulado Y aprende a sacarle La máxima productividad y rentabilidad A los atos ganaderos Entra a www.caequinos.edu.co Y realiza todo el proceso de matrícula CAEQUINOS Líderes en formación integral Equina, ganadera y pecuaria Aquí estamos En el mundo ganadero y equino Recuerde que toda esta Y otra información complementaria La puede encontrar en nuestra técnica En Administración Ganadera En CAEQUINOS Continuamos entonces viendo La segunda parte de nuestra entrevista Con el doctor Gustavo Cuartas Las características fenotípicas Inherentes a cada raza bovina Y a su vocación productiva Son elementos que durante miles de años La evolución ha depurado Con la intervención de tres fuerzas Que actúan sobre cualquier ser vivo En el planeta El medio ambiente Las labores culturales Humanas Y la selección genética Si nosotros podemos adoptar razas Especializadas en leche En el trópico ¿Por qué los europeos No adoptan Cebuinos Para Europa? Porque ahí viene La otra parte Del Bos Indicus Lo que nació En la India Las condiciones Completamente diferentes Recordemos que la India Está a nivel del mar Ellos también tienen Dentro del Cebu Unas razas Altamente productoras De leche Como la Sajibal y la Guir Por ejemplo O la Gucera Lechera Que son necesariamente Las que más leche Producen allá ¿Por qué es que en Colombia Entonces tenemos las unas Y tenemos las otras Y a veces las cruzamos Y buscamos lo que denominamos El vigor híbrido O la heterosis? Porque todas las razas Tienen una excelente conducción Hacia producir algo ¿Y dónde lo produzco? De acuerdo con el suelo De acuerdo con el manejo De acuerdo con la altura De acuerdo con los pastos A pesar de que en Colombia Tenemos una excelente ganadería De leche especializada La zona con mayor producción Láctea del país Es la costa atlántica Con base en una vacada Braman Y sus diferentes cruces Muy bien Gustavo ¿Te parece si hablamos un poco Acerca del proceso De transformación De pasto a leche? O sea ¿Cómo se efectúa el proceso Técnicamente A la leche Y hacia la carne? ¿Cómo se hace todo ese proceso? La vaca Capta aproximadamente Un 12 a un 15% De su peso vivo En pastos verdes Los introduce al rumen O a la panza Comienza todo el proceso digestivo Y a través del sistema circulatorio Comienza a sacar Todo lo que requieren Vitaminas, minerales Carbohidratos Proteína, vegetal, etc En esa conversión Y la vaca lechera Los tira directamente Hacia la ubre Donde Oh milagro Tiene que pasar 400 litros de sangre Por la ubre Para que le quede Un litrico de leche guardado Entonces cuando nosotros Hablamos de una vaca Que da 10 litros de leche Así que uno dice Ay es que esa vaca Da muy poquito Multiplique Esos 400 litros De sangre que pasó Y los 10 que tiene de leche Para decir Que pasaron 4 mil litros De sangre Por la ubre De esa vaca Para que pudiera Convertir 10 litros En leche En cuanto a la carne El proceso es similar Pero aquí la conversión No se va a ir Hacia la ubre Sino Hacia unas Células especializadas Que son los músculos Realmente la carne Y lo que nosotros nos comemos Son los músculos del animal Que están Amparados Protegidos Y soportados Por todos los huesos Del animal Cada bovino Productor de carne Entonces ¿Qué es lo que hace? Comienza con unos músculos pequeños Cuando el ternero nace Pero la selección Le ha dicho a él Todo el alimento Se va a ir Hacia la producción de carne ¿Qué va a pasar entonces En ese músculo? Comienza a crecer A alargarse Y a engrosarse Y a producir Más fibras musculares Entonces ¿Por qué si la carne Se produce en forma igual? ¿Por qué hay una carne Que es más dura Y otra es más blandita? Esa sería la pregunta Del millón Eso lo da la naturaleza Y la forma En que está configurado El animal Porque hay unos músculos Que trabajan más Y unos que trabajan menos Y eso no es sino Mirar A una persona Los músculos Que más trabajan En un atleta ¿Cuáles son? Por ejemplo Pongamos un ciclista Los de las piernas El animal Como tiene que caminar Evidentemente Hay unos músculos Que están colocados Sobre las piernas Que se van a gastar Un poquito más Van a ser Un poquito más especializados Y más duros Pero los lomos El lomo ancho El lomito Y algunos músculos De la pierna Los que están metidos Dentro de la cadera El ejercicio que hacen Es mínimo Entonces son Carnes más blandas Más tiernas Bueno Gustavo ¿Cómo está conformada La población actual Bobina en Colombia? Entre ganados Bostaurus Bostindicus Y algo muy interesante Que sabemos que existe Que son los ganados Criollos Colombia en este momento Se calcula Cuenta con unos 24 millones de cabezas Entre ganados Productores de leche Ganados doble propósito Y ganados Netamente especializados En producción de carne De esa gran población Bobina colombiana La que lleva La bandera Con un 80% También aproximado Es la raza Brahman O el Cebu Que tradicionalmente Conocemos Esta que es Indiana O sea Bostindicus Es la que más Ha penetrado el país Porque nosotros Tenemos unas condiciones Que realmente No son satisfactorias Para producir ganado Esa es la verdad Porque Colombia Es un país Tropical De altas temperaturas Alta pluviosidad En las épocas De invierno Nos quedamos sin comida En las épocas De verano Tenemos todas Las plagas Habidas y por haber En el ganado Moscas Garrapatas Tábanos Parásitos internos Y hay unas razas Evidentemente Que por su propia Especialidad Y su forma En que nacieron Resisten mejor Esas plagas Y la que mejor Lo hace Es la raza Cebuina Y por eso es Que aquí tenemos Maceú Para ilustrar El concepto De heterosis O de cruzamiento Tenemos acá Este atado Esta vaca Con su cría Es una vaca Holstein Por Cebu Que tiene una cría macho Hija de un toro Limosín Es decir El ternero Es 50% Limosín 25% De Holstein Y 25% De Brahman Y la vaca Repito Es una vaca Holstein Por Cebu Que tiene las características De la cruza De estas dos razas Miren la coloración La pigmentación Tiene esa habilidad Lechera Y también guarda Rasios característicos Del ganado cebuino Entonces Es donde volvemos A mencionar Por segunda vez Un término Que acabamos de decir La famosa Heterosis O vigor híbrido Porque nosotros A nivel de Colombia Podemos empezar A buscar Una alta productividad Con razas europeas Que no se adaptarían Muy bien al trópico Pero como tenemos La base del Cebu Lo podemos hacer Y producir Grandes cantidades De carne Y de leche En este tipo De animales Que se llaman Los EP1 O sea Los cruces iniciales Entre una raza pura Índica Y una raza pura Taurus Nos queda faltando La población De ganado de leche Especializado Y los ganados criollos Empecemos por los criollos Que fue los primeros Que tuvimos en Colombia Y aquí hay otra anécdota En Colombia Desde la época Inmemorial No se conocían Los bovinos Ni los caballos Aquí los venimos A conocer Después del año 1536 Cuando Cristóbal Colón Como necesitaba leche Para poder enviar A estas zonas Que no había Y tampoco había caballos Empezaron a traerlos En todos los viajes Venían bovinos Y venían equinos ¿Cuáles fueron las primeras Razas que entraron? Entraron unas razas De color castaño Muy parecidas Hoy a lo que se denomina El retinto español ¿Cómo sabemos Que están aquí? Porque a través Del costeño con cuernos En el norte de Colombia El chino santandereano Y el romo sinuano Por el color Es lo más parecido Que tenemos a esas razas La que se sale Un poquito del contexto Es el blanco orejinegro Que es la criollita La paisita Que le decimos Pero igualmente Hacia el sur Estaba el hartón del valle Y estaba el San martinero Y el casanare Y también el caqueteño Estas razas criollas Cuento de las primeras Que hubo Entonces ¿Cuándo entró el cebú? El cebú Cuenta también otra anécdota Entró en un circo Que venía por el río Magdalena El río Magdalena Tan amplio Tan bonito Los pueblos Iban naciendo a su alrededor Entonces había espectáculos Las montaban en una barcaza Y empezaban a navegar Río abajo Trajeron un toro Pero era solamente Para mostrarlo Y era un bos Indicus Un toro cebú Del Brasil Ese toro Por la noche Era muy inquieto Pues sintiendo Toda esa cantidad De vacas tan lindas Alrededor Entonces se les volaba A los del circo Y allá comenzó A hacer sus trapisondas Pero el circo Continuaba Río abajo Río abajo Cuando empezaron Los ganaderos A ver las crías Que les nacían Y decían ¿Y de a dónde salió Esta cría? Ah y se acuerda Patrón que hace nueve meses Por aquí pasó un circo Eso debe haber sido Ese toro malandrino Que pasó por ahí Y los ganaderos Que no son bobos Son los más inteligentes Salieron a perseguir el circo Para que les dejara el toro En cuanto al ganado de leche Se presenta otra situación Las principales razas lecheras Que venían desde Europa Pasaron a los Estados Unidos Y Canadá Entonces ya fue mucho más fácil Traerlas Configuradas como son Y la primera que entró Definitivamente Fue la raza Holstein Que se considera La raza más lechera del mundo Esa es la que mejor muestra La triangulación Porque uno ve Una vaca Holstein Y se puede ir directamente A mirar Si la mira por detrás Ve un triángulo Si la mira lateralmente Otro triángulo Si la mira por encima Ve otro triángulo Y ahí es donde uno dice El tipo triangular Es el que más se adapta Y muestra Una tendencia Hacia la producción lechera ¿Qué otra raza bien importante Hubo en el país Y hay todavía en el país La pardo suizo Es otra excelente raza Ya la habíamos mencionado antes Cuando hablamos de la raza Europea De triple propósito La raza Airshire La que se considera Que tiene la mejor ubre Y de las mejores patas De todas las razas lecheras Esa es una raza Maravillosa Fácilmente adaptable A nosotros Otra raza bien importante Es la Jersey Esa es la muñeca De las razas lecheras Pequeña Divina Come más poquito Pero da una gran cantidad Y calidad en la leche Porque es la que más proteína tiene Más sólidos totales Más grasa Así no produzca El volumen tan intenso Que produce la Holstein Y hay otra raza Normanda Que es muy especializada Sobre todo Hacia grandes alturas Sobre el nivel del mar Es la raza Que mejor soporta De 2.500 metros Sobre el nivel del mar Hacia arriba Hasta 3.400 Donde no soportaría Ninguna otra raza Ni de carne Ni de leche Mi nombre es Gustavo León Cuartas Madrid Soy médico veterinario Asesor y consultor de empresas Y también hago parte Del mundo ganadero y equino Ya regresamos Al mundo ganadero y equino El sector agropecuario Requiere de personas con actitud Que potencialicen la finca de la familia Estudia la institución líder En formación integral Ganadera, equina y pecuaria En CAEQUINOS Contamos con los programas de Administración equina Administración ganadera Y administración pecuaria Inscripciones abiertas Llama ya a CAEQUINOS 378-1469 Estudia desde cualquier parte del mundo Con CAEQUINOS Con su curso exclusivo De ganado semiestabulado Y aprende a sacarle La máxima productividad Y rentabilidad A los atos ganaderos Entra a www.caequinos.edu.co Y realiza todo el proceso de matrícula CAEQUINOS Líderes en formación integral Equina, ganadera y pecuaria Si quiere que sus animales Tengan una buena nutrición No duden en realizar el curso De pastos y forrajes En CAEQUINOS Llama ya al 378-1469 CAEQUINOS Líderes en formación integral Equina, ganadera y pecuaria El Medellín De antaño Lleno de imágenes Evocando momentos Y deliciosos sabores En el restaurante Mi señora Recordamos esos inolvidables Sabores de la comida Típica colombiana Además de una exquisita Comida internacional Y una parrilla De tradición Restaurante Mi señora Ahora con una Renovada sazón Restaurante Mi señora Lo esperamos en la Glorieta de Santa Gema Teléfono 416-49-93 Aquí estamos En el mundo Ganadero y equino Gracias a la Transferencia de tecnología Y a unos buenos Oficios O técnicos En Colombia Contamos hoy en día Con unos ganados Especializados Con unos grandes Índices de productividad Y desempeño Toda esta información Y mucha más En nuestros programas técnicos En administración Ganadera Equina y Pecuaria O consultando Nuestra página web www.caequinos.edu.co O en nuestra Línea telefónica 378-1469 Y recuerde Que usted también Puede ser parte El mundo Ganadero y equino Ganadero y equino Ganadero y equino Ganadero y equino Gracias por ver el video